bienvenidos bienvenidas queridos amigos y amigas de cinefilia hoy con todos vosotros la excepcional película como ser john malkovich de spike jones solo una mente breada en un mundo tan alegórico como es el videoclip podía dar rienda suelta a toda la creatividad que el guionista charlie kaufman plasma en este inclasificable film y es que spike jones ha sido uno de los creadores de los mejores clips de los años 90 dando una peculiar visión a las composiciones musicales de rain fat boy slim o bjork y es que como ser john malkovich es una de las películas más interesantes no sólo del final del milenio sino de toda la actualidad que se ha convertido por méritos propios en una obra de culto parece mentira como una historia tan metafísica como ésta pueda resultar asequible a cualquier tipo de espectador y es que el guión es simplemente perfecto y la forma de contarlo por parte de jones hace que cosas como las posesiones físicas y el desdoblamiento del yo queden tan claramente explicadas que es imposible perderse en tan maravillosa obra la trama trata de un titiretero amateur que se gana la vida haciendo representaciones callejeras pero que se ve forzado por su novia a conseguir un trabajo de verdad y remunerado qué vas a hacer hoy cariño trabajar en mi taller hoy he estado pensando que tal vez te sentirías mejor si encontraras un empleo este trabajo de oficinista burocrático y repetitivo se ve envuelto en extrañas circunstancias la primera es que el piso es una media oficina de un bloque empresarial la segunda es la distante compañera de la que siente una profunda atracción sexual y la tercera un hueco que te hace vivir la vida a través de los ojos del grandísimo actor john malkovich y todo lo que ocurre después vas a tener que descubrirlo en los 112 minutos que dura el fin el elenco encabezado por el siempre eficaz john cusack hace del final del milenio totalmente suyo no sólo por esta película sino por alta fidelidad que rodaría solamente unos meses después y que para mí son sus dos mejores películas una casi desconocida cameron díaz muy alejada del aspecto sexy arrebatador que nos tenía acostumbrados y que gracias no sólo al maquillaje y al vestuario sino a una interpretación prodigiosa hace pasar a semejante belleza como una mujer vulgar y corriente y para terminar catherine carner brutal en su papel de fen fatal y simplemente decir que john malkovich hace de sí mismo así que qué podemos decir de semejante monstruo de la interpretación pues que simplemente es él la película es de esas raras excepciones en las que el guionista es el dueño de la historia Kaufman la escribió y durante años buscó a un director que le dirigiera hasta que un día se vio que francis ford coppola estuvo francamente interesado la película y este encantado se lo pasó al esposo de su hija spike jones que emocionado se postuló como director y rodó una película de la que es hoy considerada la mejor del cierre del milenio y como podéis ver esta prodigiosa obra pues la tenéis en filming una maravillosa película para pasar el rato con una buena dosis de metafísica a quien no le apetece pues lo dicho ser felices y vivir el cine